Lorina, te amo. Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos, Tras las heridas del pasado, y los amores ya olvidados, Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años, Solo quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño. Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor, Como el aroma de la brisa en la mañana, ando para siempre mi dolor. Pude ganar, una vez más, placer de nuevo en ti, En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad. Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años, Solo quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño. Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor, Como el aroma de la brisa en la mañana, ando para siempre mi amor. Pude ganar, una vez más, placer de nuevo en ti, En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad. Pude ganar, y volver a amar, y sentir que ya, te quedas junto a mi, Y que no me dejarás, y al fin podré vivir. En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad. En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad. En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad. en ti, en tu unidad, llenando con tu luz, las ondas de mi soledad, volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mi, que no me dejarás, que al fin puede vivir, tan dulce amor que tu me das en ti, en tu unidad, llenando con tu luz, las ondas de mi soledad, volver a amar, sentir